En el marco de los programas de retornos y reubicaciones, la Unidad para las Víctimas realizó la supervisión de un avance de obra de infraestructura comunitaria en la vereda Cabañas del Guamués, que beneficiará a cerca de 80 familias de esta población. La Unidad para las Víctimas territorial Putumayo se encuentra haciendo presencia en la vereda Cabañas del Guamués, ubicada en el municipio de Orito. Aquí hoy estamos acompañando con todo nuestro equipo de trabajo, haciendo la supervisión del avance de obra de una placa huella de más de mil metros, que va a permitir el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población que vive en medio de la selva. Aquí queremos resaltar ese gran esfuerzo que ha hecho la comunidad. Toda la población para poder ingresar a sus casas de habitación tiene que trasladarse a través de estos medios, de estas tarabitas. El esfuerzo que han hecho es enorme. A través de este medio ha ingresado el cemento, las varillas, todo el material. Hay que reconocer ese gran esfuerzo que realiza la comunidad. En los próximos 15 días la Unidad para las Víctimas estará haciendo la inauguración de esta importante obra. Para la noticia del día informó Janet Espitia desde el departamento del Putumayo.